Dicho que dice, la escoba nueva va re bien La escoba nueva va re bien La escoba nueva va re bien Suéltala, hasta que se despienda Con los preferidos de Colombia A bailar, a bailar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí, venga ¡Opa! Sabroso, no se me vaya a caguer El hombre es el que manda No es que uno se amachista El gallo es el que canta No es que uno se amachista Tama lupa el bejujo Si canta la gallina Tama lupa el bejujo Si canta la gallina Tu con un nuevo amor Disfrutar a muerte Porque hay un dicho que dice La escoba nueva va re bien Si, si, si La escoba nueva va re bien Si, si, si La escoba nueva va re bien Hey, 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 hey La escoba nueva va re bien Hey, 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 hey La escoba nueva va re bien Ojo con las joven las tijeras de ustedes Para que la bailen en San Pedro, Coahuila Como primerito en la Colombia Vaya de sabor Oye, saludos para toda San Maripa Y para su novio, Adrián de los Santos Sabrosito, maestro, sabrosito Sabrosito en luna Sabrosito en el de los Santos Sabrosito en el de los Santos